No hay duda de que la población dominicana se ha expresado. Hay una presencia importante de personalidades, de organismos, de instituciones, de entidades, de representaciones oficiales. Es decir, que la población ha correspondido, el pueblo ha puesto el discurso de esta marcha patriótica. Es una marcha que cuanto procura es llamar la atención para que la comunidad internacional, los organismos regionales, las potencias más comprometidas con Haití, como Canadá, Francia, Estados Unidos, vayan en auxilio de ese pueblo que esté en una situación de importunio. Es el momento de ello hacer por un pueblo que de alguna manera se desgasta en el marco de la precariedad. Y por eso la República Dominicana entiende que no hay solución en nuestro país. La solución está en Haití. Así que ayudar a Haití para que Haití pueda echar adelante y los dominicanos podamos mantener nuestra cuota de colaboración, pero que la comunidad internacional, los organismos regionales y las potencias señaladas asuman su rol y su responsabilidad. Siempre la demanda nuestra con respecto a migración es que se cumpla la ley, que los responsables de ejecutar la ley migratoria asuman como interesa su compromiso y que haya una aplicación estricta de la ley, como también demandamos siempre de las autoridades laborales que apliquen el código y que la realidad sea que la ley se cumpla en el territorio dominicano. Gracias. Gracias.